Esto, queridos Nakamas, es un perrito caliente de hot dog mediocre y sin alma. Y esto es un Chili Dog con todo el power de Chile con carne. ¡Hey, buenas trompetes! Bienvenidos a un nuevo video de La Cocina del Pirata, donde vamos a hacer una receta de una de mis series favoritas, Los Simpsons. ¡Eso es, Nakamas! Vamos a hacer los Chili Dog de Los Simpsons. Chuy, estamos en casa. Chuy es como llama mi boca. En uno de los capítulos de la serie, nuestro amigo Homer tiene que huir de una conferencia que están dando su cuñada Patty y Selma. No me extraña, ¿quién no querría huir? Con el afán de encontrar algo de comer grasiento rico que les seduzca, encuentra un puesto de hot dog con chili. El Kabut, el diablo. Que luego resulta que sus padres le llevaban ahí de chiquititos y por eso le recuerda toda su infancia. ¿Quién no quería comer su hot dog así? Así que sí, queridos Nakamas, hoy vamos a recrear el hot dog que hace que Homer vuelva a su infancia. Los Chili Dog, así que apuntadme los ingredientes, ¡que nos vamos! Ok, Nakamas, para empezar con estos deliciosos Chili Dogs, no podían faltar los chiles. Y esto, amigos míos, son ni más ni menos que unos Born Fire. Un nombre súper épico, ¿eh? A ver, por favor, ¿me puedes dar un Chili Dog pero con ácido del fuego? En fin, vamos a rostizar un poquito los chilis para que les dé ese sabor ahumado tan rico que nos vuelve locos. Pero ser un poco más listos que yo y no metáis un palo de madera al fuego, resulta que se quema. Sí. Se trata de churruscar un poquito la piel de fuera de los chilis con el fuego. De esta manera quedarán espectacular. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con un pimiento verde. Quiero mandarle un saludito a mi colega Jairo de No Solo Magia por conseguirme estos chiles que es un crack. Muchas gracias, Tron. Cuando ya lo tengamos, vamos a ir cortando todos nuestros ingredientes para hacer un chile con carne. Que te emocionaría el señor del puesto de Chili Dogs. ¡Hug Dog! ¡Hug Dog! ¡Hug Dog! Cortamos media cebolla en trocitos muy chiquititos. Hacemos lo mismo con unos dientes de ajo. Y con nuestro querido... ¡Casido del fuego! Medio pimiento verde también en trocitos muy chiquititos. Y en la cama, si lo hubiéramos rostizado entero, tendríamos que quitarle la piel y todo el rollo. Pero como no lo hemos hecho así, con un poquito no os vale. Y por último, unas tiras de bacon en trocitos también muy chiquititos. Sí, amigos, todo mejora con el bacon. Si no lo creéis, tú haces unos espaguetis y le metes bacon y están de booty. Haces una tremenda hamburguesa y le metes bacon maravilloso. Y ya si envuelves a tu suegra con bacon, pues mejora todavía más, ¿no? Se me va la pinza. Ahora, ya con todo preparadito, vamos a darle caña al chili. Vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva en el fondo de una olla. Añadimos la cebolla y vamos a pocharla despacito para que se quede blandita y tierna. Echamos el ajo picado y le tiramos con rabia a nuestros... ¡Nacido del fuego! El pimiento color Hulk enfadado porque le crece todo menos la... Y le damos caña a todo. Cuando veamos que todo está un poquito más hecho, añadimos el delicioso bacon porcino. Y la carne picada, que en mi caso es mitad ternera y mitad... ¿Qué? ¿Te has asustado, eh? Tenemos que desmenuzar la carne con ayuda de un palo de madera. Y sí, esta vez espero que no se me queme, aunque todo puede ser. ¿Pero qué cojones...? Es el momento de sazonar al gusto. Un poquito de sal, pimienta negra recién molida, comino en polvo, pimentón dulce o paprika... Y por si el... ¡Nacido del fuego! Nada bastante picante, le vamos a añadir un poco de pimentón picante. ¡Alright! Y ahora a remover todo a tupe de power a fuego medio. Cuando ya tengamos hecha la carne al gusto, le vamos a añadir alubias rojas, o frijoles, o lo que tengáis a mano. Le damos unos buenos meneillos y le tiramos una lata de tomate triturado. Nada más, para que esta receta sea más fiel a la serie, vamos a añadirle un poquito de cerveza a Duff. ¡Oh, yeah! ¿Veis? Ni se ha notado. Podéis echarle la cerveza que queráis, como si no queréis ponerla, pero creedme que le da un toque mágico que está... ¡Espectacular! Dejamos que vaya reduciendo el chili con carne unos minutitos. Y esto que veis en pantalla es una enorme salchicha de pollo ahumado. Y esto son 5 salchichas de pollo ahumado enormes. Para que cojan todo el sabor del chili, vamos a hacerle unas incisiones por todas las salchichas. Y las vamos echando al chili. Pasado unos minutos, ya lo tenemos. Ahora solo queda el montaje. Abrimos unos panes de perrito y le metemos la salchicha. El hot dog. Una buena cantidad de nuestro delicioso chili con carne. Queso mozzarella rallado. Un poquito de grasiento queso cheddar. Y el toque maestro, un poco de cebolla caramelizada. ¡Y listo, Nakama! Ya tenemos nuestros chili 2 de los Simpson preparados. ¡Vamos a probarlos! Increíble. O sea, es que buenísimo. Entre el chile, el queso, lo que son las judías. ¡Madre mía! ¡Mmm! 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 Y la cebolla crujiente, clave, ¿eh? Toda receta creo que debería llevar algo crujiente. Porque es que es un cremón. ¡Mmm! A ver cuánto tardas en comértelo, ¿pestuzo? ¿Entero? ¿Entero, entero? Pero uno entero, no este. ¿Uno entero, sí? ¡Ah! Bueno, a ver, me voy a ahogar. Bueno, si lo hago, lo hago tipo Randy Santel style, ¿vale? ¡Bienvenidos a Randy Santel! Mucho ánimo pirata que te lo vas a comer muy rápido. Saludos de tu amigo Randy Santel. No sé yo lo que te agradaría, pero bueno. Tres, dos, uno, ya. ¡Mmm! 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 ¡Mmmmmmm! Así sin hago y sin no... ¡Mmmmmmm! ¡Ahhhh! Delicioso, no me extraña que Homer sea adicto a esto. ¡Están buenísimos! En fin Grumetes, espero que os haya gustado esta pedazo de receta de Hot Dogs Si haces idale un buen like a este vídeo y si no estoy suscritos al canal ¿A qué esperáis? Dadle arriba a mi cabeza y os iréis a la tripulación de la cocina del pirata Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista Grumetes! Chili Dogs para comer El hombre de los Chili Dogs yo quiero ser